Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en una nueva transmisión del Facebook Live. Esto es Noticias LPG y hemos comenzado una nueva semana, lunes 12 de marzo. Quédese con nosotros si quiere conocer detalles sobre el accidente de tránsito donde murieron cuatro personas y estuvieron involucrados unos policías. Vamos a comenzar hablando de otro tipo de noticias. En el ámbito judicial, el escolta del actual alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, acusado de haber asesinado a otro conductor en un acto de intolerancia, fue enviado a prisión este lunes. El juzgado cuarto de paz de San Salvador dictaminó prisión provisional contra Jaime Arturo Raimundo, agente del CAM y escolta del actual alcalde de San Salvador. Durante la audiencia inicial celebrada este lunes, el juez dictaminó que las pruebas presentadas por fiscalía son contundentes y que Raimundo es responsable de la muerte de José Ángel Castillo, de 61 años, a quien habría asesinado en un acto de intolerancia. Pasamos al ámbito electoral y a las constantes denuncias por irregularidades. En el conteo del escrutinio definitivo se suma ahora una nueva caída del sistema informático. A seis días de haberse iniciado el escrutinio definitivo, hay mesas que ya han terminado su labor de revisar las actas. Sin embargo, hay otras que aún no lo hacen, ya que presentaron problemas por la caída del sistema informático que dejó de funcionar por al menos media hora la mañana de este lunes. Según el Tribunal Supremo Electoral, hasta la tarde del domingo, el avance en el escrutinio de las actas de elección de diputados era del 76.65% y en la elección de consejos municipales del 48.07%. Y en esa información, cuatro personas perdieron la vida en la carretera litoral después de que policías que se conocían a excesiva velocidad los atropellaron. Tres de las víctimas fueron identificadas como Alicia Hernández de Hernández Díaz, Roberto Antonio Velázquez y Jesús del Cid Pereira, quienes al momento de ser atropellados intentaban subir una vaca a un pick-up. Una de las cuatro víctimas murió en el lugar. Las otras tres fallecieron en camino hacia el hospital. Por otra parte, la institución dijo la tarde de este lunes que se realizó el alcotest a los policías involucrados y esta resultó negativa. Además, la PNC defiende que el accidente fue ocasionado por la poca visibilidad en la zona. Vamos a finalizar con una nota curiosa. Un arqueólogo explicó que las imágenes grabadas recientemente en las profundidades del lago de Hilo Pango demuestran que este volcán continúa activo. Los geysers de agua caliente grabados por Pacific Paradise Drivers en el fondo de Hilo Pango fueron difundidos a través de un Facebook Live. En las imágenes pueden distinguirse las fuentes termales que emanan de grietas en el fondo del lago. Un cuerpo de agua formado sobre un volcán tipo caldera que se encuentra tipificado como peligroso por sus antecedentes sísmicos eructivos. Según la historia, la última gran erupción de esta caldera ocurrió entre 1879 y 1880. Con esta nota del lago de Hilo Pango ponemos punto y final a nuestro informativo de este lunes. Lo invito para que siga informándose a través de la versión print de la prensa gráfica y si no, puede acceder al www.laprensagrafica.com y ahí estará informado de todo el acontecer nacional e internacional. Lo invito también para que esté pendiente de la cápsula del departamento 15 a través del Facebook Live.